hola en este vídeo te explicaremos lo que tiene el electro 2000 de gmd en la caja viene incluido set de cuatro electrodos gmd el manual de usuarios la guía de inicio rápido un par de cables para electrodos y el electro 2000 este producto requiere una batería cuadrada de 9 volts la cual no está incluida el electro 2000 contiene pantalla dos canales para hacer terapias con sus respectivas perillas de ajuste tienen los botones para graduar la intensidad la duración y el tipo de terapia iniciar el funcionamiento del tens lo que haremos será mover la perilla de ajuste del canal que vayamos a utilizar en este caso el canal y eso hará que la pantalla se activa abriremos el tens y seleccionaremos el modo entre normal modular fuerza sd1 fuerza sd2 o ráfago lo seleccionamos presionando set y de ahí cambiará el parámetro del ancho que podremos ajustarlo incrementando con la flecha hacia arriba o disminuyendo con la flecha hacia abajo cuando tengamos el valor de preferencia le damos 6 luego pasará a ajustar la frecuencia igualmente podemos jugar con las flechas para seleccionar el valor que necesitamos y por último nos preguntará cuál es el tiempo del tratamiento en este caso vamos a ponerle 35 minutos y vamos a darle set para configurar y ya en este momento podemos iniciar el tratamiento si en algún momento quiere saber cuántas terapias llevas y cuánto se demoró cada terapia puedes validarlo presionando el botón modo y moviendo el switch de encendido al mismo tiempo esto te indicará qué número de terapia llevas y cuánto se demoró si deseas eliminar uno de los registros tienes que hundir el botón modo luego el botón set y dejarlo presionado hasta que suene un pitido y ahí ya quedará borrada esa memoria puedes encontrar más información acerca de electro 2000 y nuestros demás productos en nuestras redes sociales